¿Qué es el sol? Con sede en la ciudad de Jalapa Y el día de mañana, el 6 de diciembre En el estadio jalapeño El viento de Jalacorona Va a haber una concentración de 25 mil Católicos Para la celebración eucarística Que va a presidir el nuncio apostólico Los arzobispos del país Obispos de la provincia Eclesiástica de Veracruz Y hablar de esto Hablar también de Jalapa Rápidamente En la Nueva España Jalapa, Veracruz Pertenecía al obispado de Puebla O de Antequera, Oaxaca Hasta 1836 Y Hubo la necesidad De solicitar a Roma Que crean el obispado en Veracruz Y bueno, aquí Tenemos que rescatar Al presidente Antonio López de Santana Y a Antonio Mayer de Rivera Quienes se dieron a la tarea De solicitarle al Papa Que sea el obispado de Veracruz Y finalmente No, esa es otra Esa es la otra parte Otra parte Y finalmente El 5 de enero de 1844 El Papa Gregorio XVI Autoriza El obispado de Veracruz Y van a pasar 20 años Para que se hiciera realidad Entre las guerras Las reformas Todo el conflicto que había Al interior de nuestro país Porque Orizaba Córdoba Veracruz Tuspa San Andrés Pedían la sede Eclesiástica Entonces Hubo una Como un litigio ¿No? Sobre todo Orizaba Córdoba Y Veracruz Puerto Para que Este Fuera Fuera Sus ciudades La sede Episcopal Y bueno Yo creo que Este Roma Vio bien Que Tenía que ser Jalapa ¿No? Ya dijo Va a ser Jalapa Va a ser Se va a llamar El obispado de Veracruz Con sede en Jalapa ¿No sabes Cual fue la determinación Que se utilizó Finalmente Para Yo creo que El apoyo De la propia Grecia católica Yo creo que Finalmente La jerarquía Es como cualquier Burocracia ¿No? Entonces Escucharon Dijeron Bueno Si Jalapa Fue la primera Que pidió la sede Y el presidente En ese momento Era jalapeño A lo mejor Como un agradecimiento ¿No? Este Y bueno Ya Ya El día 3 19 de marzo De 1863 Sale la resolución Para Este Que se tenga El obispado En la En la ciudad De Jalapa Y hay todo Un protocolo ¿No? El nombramiento Del obispo Que es Este Aquí lo tengo A la mano El primer El primer obispo Fue Francisco de Paula Suárez Perero Y Basares Es un Un Sacerdote Nacido en Orizaba Y Educado En Puebla Y aquí traigo Este La La propaganda Sí Donde invitan A los jalapeños A que se unan A la bienvenida Al El arzobispo El 17 de septiembre De 1864 Este También tenemos que hacer Una pequeña referencia En 1864 Se crean Seis obispados Más Para respaldar La presencia Del emperador Massimiliano de Asburgo Entonces también ahí Tenemos que recordar Que la iglesia Ha apoyado A Massimiliano ¿No? Y con un papel importante Con un papel Efectivamente Y en ese papel importante Se le Va Esos obispados Que estaban ahí Que arrancaban Y no arrancaban Y ya En la segunda mitad Del semestre De 1864 Ya Ahí Se abre Son 150 años De estar Obispado Para el año Del 51 Se nombra Arzobispado Porque ya El arzobispado Es la sede Más antigua Y a partir Del 51 Nace La provincia Eclesiástica De Veracruz Que la compone El obispado De Papantla Que se funda En el 22 El obispado De San Andrés Aquí tenía Las fechas El de San Andrés El de Tuspa Veracruz Puerto Cozacualcos Orizaba Y Córdoba Que son los últimos Que se fundan En el año 2000 Entonces Ya la provincia Eclesiástica De Veracruz Es fuerte La sede Es Jalapa Y bueno Este 150 años De la presencia Ya De una De una Jerarquía En territorio Veracruzano Y también Se funda El seminario El seminario Se funda En este En este año De 1864 Una pregunta Bueno Se fundó El obispado Y fue la sede De Jalapa Y en 1951 Se creó El arzobispado ¿Arzobispado Es lo mismo Que arquidiócesis? No Porque aquí en Jalapa Es arquidiócesis Sí La crisis Es la La primera Que se funda El primer obispado Que se funda Y de ahí Nacen otras Ahí nace Papantla San Andrés Tusca Veracruz Tuspa Cosa Coalcos Orizaba Y Córdoba Y estos obispados Dependen De la arquidiócesis De Jalapa En algunas cuestiones administrativas Cada obispo Es muy independiente Del arzobispo A lo mejor Se pidan consejos ¿No? Oye Una pregunta No tiene mucho que ver Pero bueno Este es el mismo tema Este El santo patrono De aquí De la ciudad Es La Inmaculada Concepción Sí Y es el 8 de diciembre El 8 de diciembre Pero fíjate Pero fíjate Cómo es curioso Que siendo Una fecha Que la trajeron Los propios españoles Cuando llegaron aquí Este Y todo era La Inmaculada Concepción No No es el En la actualidad No es el patrono De la ciudad Sino que Bueno Se venera mucho A A Nisery Valencia Y a María de Guadalupe Exactamente ¿Por qué? O sea Fíjate que Es una cuestión De cultura popular ¿No? Una Este La Cortalpan Es San Cristóbal De la Cortalpan Y la fuerte Es La La Candelaria Así hay muchos Muchos pueblos De Vaya A lo que voy Porque Son Que no pegan Ahí Vamos así Son cultos Que no No se arraigan Que no se arraigan Porque tenía mucho arraigo En el siglo En el siglo XVIII Sí La colonia española Exactamente Y bueno Qué bueno que recuerdas De la Virgen De la Inmaculada Concepción Ahora con motivo Del 150 aniversario Su Santidad Francisco La corona Hay una coronación Este Le manda Un ritual Para Es un 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 halago más A esta Imagen Que se venera En Jalapa Este Que tiene 200 años Esta Y que Ayer la sacaron Por primera vez Me tocó Ir de costalero En los sesayos Esa noche Fíjate que Debería ser Que la religión Católica Los líderes De la religión Católica Pues como que La repropusieran O sea Como Como figura Porque Aparte de la figura Eclesiástica Es una figura histórica Ah claro Es una referente histórica De nuestra ciudad Bueno De nuestra ciudad Ahora De hecho El nombre Religioso De la ciudad Es Jalapa De la Inmaculada Concepción Así como En los civiles Jalapa De Enrique Y Jalapa De las ferias De la flota O sea Todos los nombres Que ha tenido Entonces Esta Si esta Es una cuestión De De la fe Popular Y este Hay Hay cultos Que van Otra Hay un culto Muy interesante De un santo Libanés Charbel Charbel San Charbel San Charbel Es un santo Del siglo Del siglo XX Que ya está Introduciendo Cada vez más En esa zona De Veracruz Un santo Moderno Un santo Este Estaba leyendo Ayer Que también Hay un santo Patrono De la gente De las computadoras Y el internet Y todo esto Ah mira ¿Cuántos? No, no tengo el nombre Pero Muy venerado Por mucha gente De Europa Y no sé O sea que también Está como que Tomando un Sí, la iglesia Una de sus grandes virtudes Es que siempre Se ha sabido Modernizar Se critica mucho De la iglesia Que vive en el medio Pero la iglesia Siempre está 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 Modernizando ¿No? Sí, sí, sí A lo mejor No los pasajeros Ah, claro Claro De la propia sociedad Pero sí Entonces esta Esta Y bueno Esta celebración De estos 150 años Hemos tenido Una serie De Obispos ¿No? Como Tenemos un El cuarto obispo Fue un obispo muy culto Joaquín Acario Pagasa Ah, como nombre Que fue obispo Que fue el poeta Es el obispo poeta Sí Estuvo antes de Museo Sí, traductor De los clásicos Del latín y del griego Vimbre de la Academia De la Lengua Virgilio lo tradujo Tradujo a Virgilio Y una vez que terminó Los tomos Fue cuando Hubo una revuelta Se metieron Al Al palacio episcopal Exacto A la imprenta Y se volviera El mandato Todo en serio Todo en serio Todo en serio Todos esos productos Y tiene Tiene uno Una poesía Yo conozco un poco De la poesía De Arcadio Pagasa Pero La que sí De una parte Que sí me acuerdo Es De que cómo Hace una alabanza Al cofre de Perot A los amaneceres Y es que yo supongo Que saliendo De la catedral Este En aquel entonces Yo creo que Ha tenido una vista Y una claridad Magnífica El cofre de Perot Y él también habla De las tardes De los atardeceres De la neblina O sea Este Su poesía Es Con tintes Muy Cercanos Al medio ¿No? En el que se desenvolveía Y bueno Tenemos Sergio Beso Rivera Que ha sido El único obispo Tres veces Presente De la conferencia Episcopal mexicana Es un Ha sido obispo Que Que logró La reforma Al artículo 130 Constitucional En el 92 Vamos a ir a un corte Y regresamos